Oigan, pues seguimos aquí, ya saben, nos encanta ir al cine, nos encanta el teatro, nos gusta ver series, así que sigan viendo las series a través de Netflix y obviamente las series, las bioseries que se están produciendo ahora en México, que la verdad sí están poniéndose interesantes, ¿no? Bueno, pero ahora nos vamos, ustedes saben, seguramente han notado que en tiempos recientes está como más bollante esta cuestión de tener el cine mexicano en las salas y afortunadamente, pues los productores, digo, aparte del apoyo que se da a través de Fidecine, para que se pueda producir, pues obviamente los productores se han dado cuenta de que ya lograron encontrar que la gente sí quiere ver películas mexicanas, que la gente sí quiere ir a ver Talento Nacional y sobre todo reírse. Entonces hay una amplia gama de comedias y por esta razón dentro de nada, ya el 22 de febrero se está estrenando una película que se antoja, va a ser una comedia divertida, nada menos que Lady Rancho. Y está con nosotros alguien que está, que parece que le va a mover como el tapete al personaje de Camila que está en Lady Rancho y se trata de Diego, él es nada menos que Mario Moreno. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Oye, pues que ya, ¿qué se siente llegar a que vas a estrenar una película? Ya así en corto. Bueno, igual ya tienes callo tú, ¿verdad? Estoy muy feliz, la verdad es mi debut en cine. Ah, mira. Entonces pues estoy, la verdad, muy, muy emocionado, esperando ya que se vea el trabajo que a la gente le guste, ¿no? Yo creo que es una comedia muy divertida que tiene demasiado corazón, entonces esperamos llegar bien a la gente. A ver, ¿cómo llegas tú a esta película? Bueno, pues proceso de casting, déjame tus fotos, los llamamos, y resuelta que luego las tiran, luego ni te ven. Fue muy padre, fue este, pues hablar mucho con el director que es Rafael Montero y con la productora que es Mina Komori. Rafael ha venido acá. Sí. Sí. Entonces estuvimos hablando, fue un poquito de, ok Mario, cuéntame de ti, ya después como del proceso este de casting y pues estaba en esta sala de juntas con ellos y de repente se vuelvan a ver y Rafael le dice a Mineco. Vete por las papas. Oye, como que ya tenemos a Diego, ¿no? Entonces me quedé muy emocionado. A las dos semanas empezamos ensayos. Pero, pero fue en la junta que decidieron, ¿no? Te hicieron el clásico, este, la toma aérea, la prueba y traje de baño. No, hombre, no, todo súper responsable. Ah, que no es Televisa, ¿verdad? Perdón. Exactamente, no, muy respetuoso, todos son grandes personas. No, hombre, relájate, ¿no? Sí, no, aparte tienen toda la vida haciendo, haciendo cine y haciendo las cosas. Claro, perfecto. Oye, este, ¿y cuál es el reto de hacer, este, a Diego? Porque, pues, es el debut. Sí. Tu debut en cine. La verdad, al principio estaba súper nervioso, pero yo creo que conforme vas entrando al equipo también, este, al tener un director como Rafa que desde el proceso de ensayos, este, es la creación del personaje, el platicar mucho, después ir a set a ensayar antes de que empiece el rodaje, conocer a mis compañeros, este, Danae, José, este, Renata, que son grandes actores, ya traían también mucha experiencia atrás, entonces, nunca me sentí como fuera del agua, ¿no? Siempre me cobijaron muchísimo. Doña Delia Casanova también, de... Bueno, Delia es una institución. Institución, garantía, todo, entonces, me agarraba, y Marito, tú te vienes conmigo, y me tocó mucha suerte que casi todas mis escenas son con ella, entonces... Ella, ¿qué papel hace? Hace a Doña Chona, es la esposa de... ¿Nana o...? Don Eulalio, que son los capataces del rancho, los que se encargan de cuidar y de mantener todo, que llevan toda la vida allá, entonces, pues, fue muy bonito, este, también con mi productora Minecomori, este, desde el principio fue como bienvenido al equipo y hacerme sentir parte, ¿no? ¿Dónde filmaron? Fue en un rancho a la salida a Cuernavaca, por la carretera Vieja, este, un rancho súper bonito. Con frío, me imagino, porque por allá está... Sí, fue, aparte, como entre... Ahí tenemos algunas imágenes de la película. Pobre, sí, este, entonces, sí, hacía frío, estaba muy padre, porque había demasiados venados adentro del rancho, de repente hay una anécdota divertida, que entraron los venados al camper de vestuario y se llevaron como playeras y todo, entonces no se las podían quitar. Ay, pobres, digo, o sea, porque además entra, que salen asustados, sí, claro, me imagino, que es algo nuevo para ellos. Sí, o sea... Oye, ¿y cuánto tiempo se tardaron en filmar? La filmación fueron seis semanas, me parece, justo se detuvo un tiempo, porque se empezó la semana que fue el terremoto en la ciudad, entonces se... Obviamente era otra cosa, sí. Sí, creo que ese día, de hecho, se empezaba a grabar, entonces se pospuso unos días. Oye, y bueno, tú empiezas, es tu debut, ¿por qué hasta ahora te acercas, o ya te habías acercado al cine? Al cine me había acercado, estudié cine, este, como, bueno, estudié... ¿Tú como productor? A ver, pero tú, primero empezaste a los siete años. Empecé actuando a los siete. A ver, ¿cómo fue eso? ¿Cómo? Pues mira, siempre tuve... Pero ¿cómo? A los siete años, o sea, o sea, yo me pongo en tu lugar. ¿Qué mamá o qué papá, a menos de que sea la mamá de Erika Wanfield o de Yuri, este, que meten a sus chicas a Chambia? O la mamá de Lucero también. Yo le insistí a mi mamá de mamá, yo quiero actuar, yo quiero actuar. Pero tú ya habías hecho algo, digo, porque a esa edad que estabas en qué, segundo de primaria, ¿no? Sí, chiquitito, sí. ¿Y ya? Pero ¿por qué? Pero no sé. ¿Por qué, de dónde te salió eso de, yo quiero actuar? Pues yo creo que fue de toda la vida. Pero no fue una película, fue una obra de teatro. Iba a haber mucho teatro. Mi mamá siempre nos llevó a... Salías en las declamaciones. No sé, algo. También, la escuela era como muy, nos daban muchísimas actividades culturales, este, pero te digo, de mi mamá siempre nos llevó a ver mucho teatro, mucho cine, y siempre estaba como, yo quiero estar ahí, necesito estar ahí. Ya vieron por qué, perdón que te diga, pero ya vieron por qué es importante que lleven a los, a los, a los niños a ver obra de teatro. Totalmente. Afortunadamente ahorita hay mucha cartelera y hay opciones para que puedan, porque pues igual en una de esas le sale actor y mire. Sí, en esta ciudad siempre hay teatro y buenísimo. Ahí está. Ok, entonces, ¿sí te hizo caso tu mamá? Me hizo caso mi mamá, entonces, ¿Pero qué? ¿Estudiaste? Empecé estudiando en el C infantil, en Televisa. Ah, bien. Este, y de ahí... Que también fue casting, supongo. Ajá, fue casting, me quedé, este, a los, ¿qué digo?, a los siete, toqué un foro de televisión por primera vez. Oye, pero si hace... En Mujer Casos de la Vida Real. O sea, te tocó cuando estaba Silvia Pina. Ay, o sea, te cuento, o sea. Bueno, es que Silvia Pina duró, ¿cuánto tiempo duró la serie? Como 12 años. Bueno, no me hagan mucho caso, pero sí fue como, era como la serie más longeva después de Chespirito. Ah, no, después de siempre en Domingo y, y este, y ¿cómo se llama la otra? Este, yo acabo de decirla. La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe. Ah, no, La Rosa de Guadalupe es la que tiene más rating ahorita. Sí. Bueno, pero entonces, oye, pero sí, es un reto enorme para un chavo, ¿no? Estar en la escuela y aparte, aviéntate. Yo me divertía, sí, muchísimo, te digo, a partir de ahí, hice una novela de chiquito, que era el niño que vino del mar, y después empecé a hacer teatro, teatro musical, pero después hice como una pausa de, sí, me dijo mi mamá, de te enfocas a estudiar, y ya que termines la escuela. Si sacas 10, ah, sí, exíjanles, por favor. Sí, ya que termines la escuela, decidirás tú qué onda, entonces, pues, salí de prepa y estaba muy, muy convencido que sí quería seguir haciendo esto. Claro. Entonces, nada más no sabía hacia dónde. Estudié, te digo, Pero pues ya estabas en el C, en un momento dado podías saberle. Y ya que terminé dirección y producción, me metí a seguir estudiando actuación. ¿Estudiaste en dónde dirección y producción? En Los Ángeles. Ah, ok. En New York Film Academy, me fui allá tres años, estuve trabajando también por allá. Cambia tu visión, perdón que te interrumpa, la cuestión de que tú vas enfocado a que quieres ser actor, y el tener el conocimiento del manejo de cámaras y todo esto. Sí, te ayuda muchísimo, yo creo que va totalmente de la mano, la dirección, con la actuación, entonces, sí, de repente cositas de, ya estás hablando el mismo idioma en set, ya sabes, no llegas como, ah, y esta luz, esta luz que de hecho tenemos, que varios llegan, sí, hablando simplemente de, de encuadres, de lentes, de, sí, sí, de llegar a una marca, ¿no? Que muchas veces puede parecer la cosa más simple de, llegas aquí, pero no, si no se va el, este, donde tiene que enfocarse, se pierde como totalmente. Para que vean que no es tan fácil, déjenme decirles que luego por un detalle así se tiene que repetir. Y repetir. Y repetir, y repetir, y bueno, así hasta que te diga el director, o te aplicas, porque ya se me acabó, este. Sí, sí, a dar como, saber un poco de todos los departamentos, y te digo, quiero combinar las dos cosas, llegar a un punto también donde, este, he dirigido cortos, este, y teatro, pero sí, quiero llegar a, este, que pronto sea el primer largometraje que dirija, entonces, pues sí, combinar. Y si vas al cine. Sí. Ah, bueno. Me encanta el cine, me encanta el teatro, y pues es. Hay una de estas dos actividades, el teatro o el cine, que te, que te llene más. El cine 100%. Sí. El cine me encanta. Bueno, eso también, porque ahorita ya lo viviste, ya lo estás viviendo. Ya lo estoy viviendo, y pues, sí, yo creo que de toda la vida, siempre ha sido el cine de, todo, ver, ver, desde, ver películas en tu casa, o salir a, al cine, a estar en una sala de cine, ese, efecto especial. A ver, vamos a jugar de abogado del diablo. Va. Este, ¿le ves posibilidades a Roma de que gane? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que, él ya dijo, es actor, y está, también estudió cine, entonces, a ver, ahora vamos a ver. de las nominaciones, yo creo que. A ver, ¿cuál consideras que sí se lleva? Cuaron como director. Ok. Película extranjera. Ok, sí, claro. Me encantaría alguna de las categorías de sonido, que se me hace fenomenal, porque hicieron. Pero ahí está compitiendo con la de Rhapsody, ¿no? Sí, pero es que es muy diferente lo que te da Roma y Bohemian Rhapsody, que creo que las dos son, hacia hablando de sonido como tal maravilloso. Ándale. Pero lo que te lleva a Roma a vivir la ciudad, yo creo que cambia mucho también la perspectiva de las personas que, bueno, a mí me tocó verla en salas de cine, y es muy diferente cuando la ves en tu casa. Ah, yo la vi, yo la vi, también fui a hacer mi respectiva cola a la Cineteca, hasta que me mandaron, es la primera vez que compro un boleto para el cine, con 15, 20 días de anticipación, y terminé viéndolo a las 12 del día, oye. Sí. Así de, no puedo creer que yo esté como en matine viendo esto ahorita. Pero sí te pasa, o sea, ese sonido era increíble. A ver, entonces, ¿qué más? A ver. Arte, el arte es increíble. Sí, el arte es preciso. Todo ese diseño de producción, de que, entrevistas con Cuarón, que dice que, pedía que los cajones hasta estuvieran llenos, aunque no se abriera el cajón, y tenían como todo este trabajo. Sí, claro. Yo creo que es un excelente trabajo, imagínate también que, Yalitza o Marina, se pudieran llevar. Que son más posibilidades, Sí, yo creo que tendrán más posibilidades. ¿Ya viste la favorita? No la he visto y muero por verla. Vela a ver ya, y después, todo el mundo me ha hablado de eso. Me mandas el whats, y vas a entender. Sí. Que no está tan fácil. Que es la, que está nominada, mismo, bueno, mismo número de premios que Roma, los dos días. Sí, ¿qué esperas? de Lady Rancho. ¿Qué espero de Lady Rancho? Aparte de, que vas a llegar a una alfombra roja, este, muy, muy cookies, ahí, este, ¿ya seleccionaste lo que te vas a poner? Acá me ayudarán. Este, pero bueno. Yo te digo dónde puedo investir. Sí. Pero bueno. ¿Qué espero? Que a la gente le guste, que se acerque más al cine mexicano, tú lo comentabas de ahorita, y... Muchas ofertas, muchas ofertas, afortunadamente. Ofertas amplias, este, creo que, esta es una comedia muy divertida, es una comedia blanca, es algo que puede ver toda la familia, es, algo, una comedia feel good, este, Sí, es como, que te lleva, no nada más, disfrutable, no nada más al cliché de, una niña fresa, cambia y pasa, ¿no? Simplemente, aprende, demasiados valores, y aprende al, ver a la gente, ya sabes. Este, entonces, es una película muy bonita, que desde que leíamos el guión, bueno, yo me emocioné demasiado, este, que sí, no llega nada más a, una comedia mexicana más, ya sabes, entonces, sí, espero que, que la gente, vaya, la vea, y que, y a nivel profesional, de, pues, a ver, su opinión, a nivel profesional, a nivel de la carrera de Mario, pues, igual, espero seguir haciendo cine, seguir, este, haciendo televisión, ahorita, la verdad, estoy muy feliz, que después de, Lady Rancho, este, vienen otras dos películas, que grabé el año pasado, entonces, pues, ya esperando también, fecha de, ¿eres nieto? Sí. Yo decía, ahora entiendo, por qué te dejaron a los siete años. No, pero fue totalmente por mí, mira. Bueno, a ver, déjenme, no, se vale, ya la traes en el ADN, la traes en la sangre. Yo creo que se trae en la sangre, y lo mejor que me pudo haber dejado mi abuelo. Mi productora que te anda spoileando. Sí. Fue el amor al arte, o sea, siempre, esa, esa pasión, como al, al cine, al arte, en general, yo creo que fue lo mejor que me pudo haber dejado mi abuelo. Que es Mario Moreno Cantinflas. Mario Moreno Cantinflas, sí. O sea, yo no hice el link, qué chistos, generalmente siempre, hace rato, en otra entrevista, hicimos, hice el link con, con este Sebastián, pero aquí, mira, qué inocente, pero qué, qué padre, o sea, qué bueno, y además qué bueno que, que obviamente ya, ya había una referencia en tu casa, te digo, porque es tan difícil que alguien te deje a los siete años, este, y ahora con tantas historias, bueno, con tantas historias, menos, ¿no? Pero te voy a decir algo, creo que hasta, fueron unos pocos años después, o sea, que empecé como con esto, que realmente dimensioné, quién era Cantinflas como personaje, ya sabes, o sea, para mí mi abuelo siempre fue mi abuelo, Mario Moreno. Claro. Pero después al empezar a ver como, que, o sea, quién es Cantinflas y lo que había hecho, o sea, como actor, como personaje, como esto, después sí ya cayó el 20 como, ok, ya sabes, de, nunca llegar como a, lo que menos quiero es una comparación, ya sabes. No, no, ya más son otros tiempos. Son otros tiempos, este, creo que, yo he empezado a hacer mi camino por mí solo, ha costado tiempo, ha costado trabajo, pero como a todo mundo. Bueno, que estudias y te dedicas. ¿Cuántos años tienes? 28. Ay, estás muy joven, o sea, ya llevas 20 años, o sea, y cuántas, cuántas series, cuántos programas, cuántas novelas. Pues mira, realmente que, regresé como a actuar y que me he enfocado más, van cuatro años, este, estuve en la tercera temporada de Club de Cuervos, este, que fue muy divertido. Otro que me pierdo, yo voy en el segundo, o sea, pues ya verás la tercera. Perfecto. Este, sí. Que es otra dinámica, pero sí tiene que ver mucho con la técnica de cine. Sí. Ahí. Aparte, Gary es un gran director. Este, me tocó mucha suerte porque me tocó trabajar con los cuatro directores de esa temporada. Claro. Me tocó que me dirigiera Luis Gerardo también. Ah, mire. Este, entonces fue una gran, gran experiencia también como, a esta forma que yo creo que es de las pocas series en México que se hace como una serie. Claro, porque, obviamente, pues por la misma plataforma, los requerimientos. Sí, que lo pide como tal. Porque es a nivel mundial, o sea, esto tiene que verse bajo los estándares mundiales. que muchas veces le ponen el nombre de serie a algún producto en México, y de todos modos es novela con menos capítulos. Exacto, exacto, o sea, sí, no, entonces está muy padre, y, pues ya, ahora sí que ya probaste estar en un foro, bueno, bajo un esquema que es muy similar, ¿no? y ahora, pues este, tu papel acá en Lady Rancho es? El papel, bueno, el personaje se llama Diego. No, sí, pero este, el nivel de importancia. Pues es el interés romántico de Camila, la protagonista. ¿Quién es el coprotagonista? Podría ser. O sea, ya le voy a hablar de usted, fíjense, yo le empecé a ninguniar, pero no. No, está muy, oye, y además un papelón. Sí, la verdad estoy muy feliz, este. Ya vieron que el disperso soy yo, yo hablo de una cosa y luego me voy para otra, pero de eso se trata. Sí, para ser mi primer proyecto en cine, la verdad estoy muy emocionado, te digo, es una historia muy bonita que ya, ya quiero que la vean. Oye, ¿qué es más fácil para ti? ¿O qué es tu género favorito? ¿La comedia? ¿El drama? ¿El melodrama? Pues yo creo que no cerrarte, ¿no? Ok. Abrir todas tus posibilidades y a final de cuentas, más que el género, yo creo que son los personajes. Este, digo, me ha tocado también de repente en teatro hacer cosas más oscuras, hacia thrillers y cosas así. ¿Qué has hecho en teatro? Bueno, la primera que hice fue Amoratados, no sé si la hice alguna vez, duró cuatro años en cartelera, me tocó ser el último elenco, entonces. Sí, porque no te vi en muchísimo. Este, cada actor hacíamos cinco o seis personajes, entonces era súper divertido. Y de ahí, este, en conceptos, teatro en corto y cosas así. Que es como un acercamiento. A mí me parece interesante este tipo de, este esquema de teatro, porque permite que la gente que no va al teatro, pueda ver una obra en quince minutos y le empiece a agarrar el gusto. Sí, cuando son historias como redonditas, bien hechas, este, que vas y, te digo, son cuartos, chicos, para quince, veinte personas en quince, veinte minutos. Que van a sudarle. Sí, y es el reto como actor de, cada media hora resetea y resetea y, te digo, es un gimnasio actoral muy divertido. Sí. Esta cercanía con la gente, ¿no? Que a lo mejor no tienes en, es en un teatro grande, pero sí lo tienes en el cine, en la televisión, que de repente la cámara está muy cerca y tienes atrás como todo el crew y así, yo creo que te da también una capacidad de, de enfocarte más, de concentrarte, de, bueno, no perderte en detallitos, no en distracciones. Pues ya estamos. Entonces vamos a ver lo que es Lady Rancho el próximo, veintidós de febrero. Veintidós de febrero. Veintidós de febrero, vaya en la primera semana. Es muy importante, sí, la primera semana para que se mantenga en cartelera y, y siempre, o sea, no nada más esta película, sino todas las películas mexicanas que vean su primer fin de semana es súper importante y, hay que hacer que esta industria crezca y que a través del crecimiento se den también más género. No hay opciones, sí, porque también, obviamente para que pueda, lo que tú acabas de decir es muy cierto. El año pasado yo vi una película que se llamó Sueño en otro idioma. Buenísima. O sea, buenísima, buenísima. Y le tocó abrir con Avengers. Y este, y le tocó, exacto, con, con, con un blockbuster totalmente. Entonces, o sea, una película que venía con todo el aparato de mercadotecnia. Y, curiosamente, la película se fue permeando a través de la, de la mejor recomendación que es la que nosotros hacemos ahora con las redes. Nosotros podemos decir, este, que también es un arma de dos filos, porque igual si la película está horrenda, pues terminas diciéndolo luego, luego. Es más, hasta. Pero mientras la gente hable, ¿no? Pero, 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 pero en el caso aquí de, de esa película en específico fue, este, se fue, se alargó a tal grado que terminó, digo, ya en pocos cines, este, como cinco meses después o seis meses estuvo en cartelera, porque la gente la iba a ver. O sea, y en cambio hay otras películas, hace poco hicieron un remake de una comedia francesa, que la versión francesa es muy buena, y aquí está, pues, duró una semana. Es una donde hay como una diferencia de alturas. Entonces, este, ya no dije nada, ya se cuela. Ok, bueno. Y en cambio hicieron otra, con otro director muy famoso aquí en, en México, este, que también es un remake de una comedia italiana y una española, y, este, y, y le fue de maravilla. Y le fue bien porque el elenco era un ensamble bueno, una producción, y, y además tenía todo el apoyo de la productora, que en este caso era Cinépolis, entonces, imagínate, carro lleno. Entonces, este, pero, vayan a ver la primera semana, esta película que se llama Lady Rancho, diviértanse, para que sean los padrinos, para que, Mario Moreno, pues, le agarre vuelo en lo que es el cine, y de ahí ya no lo bajen, va. Muchas gracias. Entonces, cuando tengas ya, ya seas muy famoso, nada más saluda, eh. Claro que sí, siempre. Luego se me ponen así, de lente a oscuro, y ya no saluda. Ok, oye, pues, felicidades. Muchas gracias. Y mucha mierda, para que haya mucha gente, y, vamos a verla. Claro que sí, nos esperamos. Entra el cartel, me gustó, yo no sabía que la estaba dirigiendo este Rafa, entonces, este, pues, vamos a verla, a verla. Oigan, pues, esta es la buena vida. Ah, tus redes, ya aparecieron, ¿verdad? Soy, para que lo sigan, o sea, soltero o casado. Soltero. Ahí está. Para que le echen el ojo, tiene talento, ya trabaja desde los 7 años, está productivo el chamaco, se ve bien. Entonces, arroba, soy Mario Moreno, en Instagram, y en Twitter, también, soy Mario Moreno, está muy fácil, entonces, porque luego me traen unos que dices, ay, o sea, ni tu mamá te va a escribir. Bueno, esta es la buena vida, gracias Mario. Muchas gracias. Y nos estamos viendo aquí, ya saben, esta es a través de RadioTV.mx, soy Roberto Yáñez, pásenla súper bien, porque ya saben que aquí, la mesa está servida. RadioTV.mx presentó.